Hola, hoy a petición de Carlota vamos a hacer una tarta de carne con espinacas. Para eso necesitamos lo siguiente, para la masa necesitamos 2 tazas de harina de trigo, 150 gramos de mantequilla fría en cubos, un huevo y una cucharadita de sal. Para el relleno necesitamos carne molida medio kilo, normalmente yo la pido 80-20, 80 de res y 20 de cerdo, 3 tazas de espinaca finamente cortadas, 2 dientes de ajo finamente picados, media cebolla igual finamente picada, 4 jitomates en cubos sin semilla, 200 gramos de media crema y sal y pimienta al gusto. Bueno, vamos a empezar. En una olla caliente vamos a colocar aceite. Y vamos a acitronar la cebolla con el ajo. Hasta que esté transparente. Lo acitronamos muy bien. Una vez que ya se acitronó la cebolla, lo que vamos a hacer es colocar la carne molida para que dore. Entonces colocamos así. Y la vamos moviendo. Y movemos esto hasta que dore la carne. Y vamos moviendo mientras va dorando. Seguimos moviendo hasta que esto esté muy bien cocido. Una vez que ya está cocida la carne, vamos a agregar el jitomate. Y el jitomate va a hacer hasta que, lo vamos a dejar aquí hasta que esté bien cocido. Que suelte muy bien su jugo. Y seguimos moviendo. Hasta que se coza bien. Una vez que el jitomate se coció, vamos a colocar las espinacas. Revolvemos. Y mezclamos todo esto muy bien. Una vez que ya lo mezclamos, colocamos sal y pimienta al gusto. Y dejamos que se coza muy bien. Y mezclamos. Y vamos probando a ver como quedó de sal y pimienta. Una vez que ya se cocieron las espinacas, apagamos el fuego y dejamos que se enfríe. Y mientras, vamos a empezar con la masa. Para la masa lo que vamos a hacer es incorporar la sal. Mezclamos muy bien. Y incorporamos la mantequilla. Y vamos mezclando con las manos. Hasta tener una consistencia como arenosa. Entonces, integramos muy bien estos ingredientes. La mantequilla con la sal. Y la harina. Mezclamos, mezclamos muy bien todo esto. Integramos. Hasta que quede arenoso. Una vez que ya tenemos esta sensación como de arena. Como de playa. Lo que vamos a hacer es integrar el huevo. Y mezclamos otra vez. Hasta integrar todo, todo, todo. La masa debe quedar así. Que ya no se peguen nuestras manos. Y está lista para extenderla en la mesa. Con un poco de harina. Mientras una superficie colocamos harina. Para poder estirar la masa. Y también colocamos harina en nuestro rodillo. Y ahora colocamos nuestra masa. Y empezamos a estirarla. La tenemos que estirar dependiendo del tamaño de nuestro molde. Esta preparación es para ocho personas. Ocho porciones. Por lo tanto, pueden usar un solo molde. O hasta dos moldes. Ya estiramos la masa. Y lo que tenemos que corroborar es que quepa en nuestro molde. Y la colocamos en el molde. De la siguiente forma. La levantamos. Realmente esta masa es muy fácil de despegar. Es muy maleable. Y la colocamos aquí dentro. Y la acomodamos. Cortamos el excedente. Cortamos todo el excedente. La masa debe tener un medio centímetro de grosor. Para que la puedan manejar muy bien. Y ya una vez que cubrí muy bien esto. Voy a hacerle unos orificios con un tenedor. Y esta masa que sobró nos puede servir para hacer unas galletas. A la hora que estemos horneando esto en el horno. Meter esto con un cortador. Y ya estamos para rellenar. Una vez que ya se enfrío la preparación. Vamos a agregar la media crema. Los 200 mililitros. Y lo mezclamos perfectamente. Una vez que ya está mezclado. Agregamos ahora. Los 3 huevos batidos. Y de igual forma. Mezclamos. Una vez que ya está todo integrado. Se rectifica la sal. Y nos vamos a nuestro molde. Y colocamos la preparación en nuestro molde. Y colocamos. Entonces nos lo llevamos al horno. 180 grados. Alrededor de 30 o 40 minutos. Hasta que la masa esté dorada. Y el relleno esté cocido. En este caso. La preparación me quedó en dos moldes. Porque los míos están chicos. Pero como les dije. Es para 8 porciones. Ya salieron del horno nuestras tartas. Y pues vamos a cortarla. Vamos a sacarlo. Y ya tengo aquí preparado. Y aquí tengo preparado. Un plato con. Una rica ensalada. Y bueno. Quedó así de esta forma. Ya sabes. Si te gustó. Dale like. Suscríbete. Y déjanos tus comentarios. Gracias.